Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tengo un canino en el cerro que le bajas al jarrete Tengo un canino en el cerro que le bajas al jarrete Y aunque el hambre mucho apriete, mi perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Aunque el hambre mucho apriete, mi perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Que yo no sé por qué será, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Tienes que saber, Julián, que perro no come perro Gracias por ver el video.